Paula del Fraile, bienvenida. Ahí están las vacaciones de Paula del Fraile con el pariento. Bueno, han sido vacaciones muy gastronómicas, por lo que intuyo, porque se ve mucha comida, ¿eh? Fíjate, yo nunca le hago gascos a un buen plato de lo que sea, ¿eh? De cuchara, me da igual. Con el calor que hace, me da igual que sea un guiso ahí contundente. No me importa. La verdad es que unas vacaciones tranquilas, ¿eh? Porque ya sabemos lo que pasa. Pero bien, os encuentro muy bien a todos, ¿eh? Guapísimos. Muchas gracias. Estupendos. El mejor tú, Alfonso, el jefe. ¡Ay! Eso no cambia, eso no cambia. Hay cosas... Eso no cambia. Hay cosas que sí que cambian y hablando de gastronomía, te lo voy a preguntar así directamente. ¿Tienes antojos? ¡No! ¡Oh, no! Pues, la verdad es que los de siempre, pero sí, efectivamente, no puedo comer jamón, no puedo beber cerveza. ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Vamos! Estamos esperando un mini yélamo del fraile. ¡Ah, una, una! Una mini yélamo del fraile. Una peque, una niña. Una mini yélamo. Eso es una nueva rusera para finales de enero, así que sí, pues un verano más tranquilo todavía de lo habitual. Aquí estoy disimulando un poco con la ropa, aunque tampoco hay nada que hay disimular, ¿eh? Hoy en día, pues mira, la barriga, pues pa'lante. Pues pa'lante. ¿Se barajan nombres? Pues la verdad es que no tenemos nombre. Estamos todavía dudosos, yo soy muy de dejarlo todo para el final y esto no podía ser menos. Así que cada semana hay unas aplicaciones que te dicen la fruta que es o la verdura, según la evolución, y cada semana le cambiamos el nombre. Esta semana es una boniata. Así está la cosa. Empieza el nuevo reality, el embarazo de Paula del fraile. Esta semana, la boniata. La boniata, con sus antojos, con los nombres que se vayan barajando, en fin, con todas las vicisitudes, el día a día.